Ya la Copa, bueno, hoy la Selección Sub-23 se fue, Guzmán, pero la Selección Sub-23 debuta, creo que el 22 de este mes. La Copa Oro para Honduras arranca el 13, aún la Selección Nacional... Martes, claro, el 13, así que... Martes a las 21 horas. La Selección de Honduras aún está entrenando. Ahí mandé una fotografía, por favor, me la ponen ahí de fondo de pantalla. Guzmán, mira, pero la neta, mira, la neta, esta es una plática entre vos y yo, así como normalmente solíamos hacer cuando en su momento nos reuníamos para comer un cafecito, tomar un cafecito con una baleada después que terminaba de entrenar con Real Divinas. Estamos nosotros diseñados para no ganar absolutamente nada, nada importante, como es una Copa Oro, como estamos diseñados nosotros para no hacer nada importante en un torneo importante, como es un mundial, o crees que todo es un estigma, es un pensamiento erróneo, es un planteamiento equivocado, o definitivamente nosotros, nuestro futbolista, creen o están diseñados solamente para ir a competir y a ver qué pasa. Mira, yo creo que es cuestión de mentalidad. El fútbol en Honduras, los jugadores, entrenadores y todos los que seguimos el fútbol en Honduras tenemos que cambiar ese pensamiento erróneo que nosotros no podemos realizar las cosas. Yo creo que nosotros hemos evolucionado como fútbol en Honduras, tenemos buenos jugadores, hemos exportado buenos jugadores, y yo creo que esto es cuestión de mentalidad, hay que romper, hay que romper con esos, con esos paradigmas que se vienen. Guzmán, 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 pero vos podés estar diseñados, los jugadores podés estar conectados y seguro que la Copa Oro la pueden ganar. Ajá, pero, 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 pero ¿quién te guía a ganarla? Mira, para ganar un torneo como la Copa Oro, tienes que tener una estructura bien trabajada y bien diseñada, bien diseñada para intentar ganarla. Mira, mira, yo creo que en Honduras no todo es malo, en Honduras no todo es malo, yo creo que hay que, hay que empezar a hacer cambios, hay que empezar a hacer cambios, ojalá esta selección hondureña que a mí me ilusiona, me ilusiona sinceramente, empiece a, a dar frutos, empiece a, se empiece a ver de una manera diferente. Yo creo que, eh, en los últimos del dos mil diez para acá que fuimos al Mundial en, en Sudáfrica, yo creo que se marcó una época diferente del fútbol hondureño, se rompió con aquello que, que solo la selección del ochenta y dos, había ido al Mundial y se seguían recordando los jugadores del ochenta y dos, y se sería recordando al final Profe Chelato como mejor entrenador de que había en la historia en Honduras. Bueno, yo creo que a partir de eso se marcó un, un, una época diferente. Fuimos a dos Mundiales, eh, sacamos buenos jugadores, metimos buenos jugadores en el exterior, y yo creo que esta selección pinta para eso, esta selección pinta para eso, ojalá el Profe Coito... Espérate, espérate, Juan, ¿pinta para qué? ¿Para meter jugadores en el exterior? No, pinta para hacer... Pérez, aquí hay muchos jugadores que estén en crecimiento, hay que estar claro. No, no, hay que estar claro. No, sí. ¿Pero qué jugador te va a pintar para ir al exterior? Bueno, hay varios, hay varios, hay varios. ¿Marcelo Pereira? Mira, mira, hay varios, yo te podría, yo te podría mencionar, por ejemplo, el caso de David Flores, David Flores, jugador de exportación, sin duda alguna, para mí, es el mejor contención en los últimos años en Honduras, y con un nivel, David Flores mantiene su nivel, mantiene su nivel. Por así mencionarte alguno, ¿verdad? Yo creo que Honduras estamos, yo creo que estamos teniendo un buen recambio de generacional, que sin duda alguna nos costó, nos ha costado mucho, y yo sé que todo no es color de rosa en el fútbol hondureño, ni todo es color de rosa en la selección, pero quieras o no, esta selección nos da esperanza, nos da esperanza de que esta selección va a ser un buen papel. Pero en teoría, en teoría, en teoría. Una esperanza en teoría, claro, en teoría, porque cuando nos vamos a la práctica y analizas el rendimiento futbolístico de esta selección, que cada pelota que recupera es casi siempre en el área, y desde el área es cuando hilvanas el ataque, cuando el delantero tiene que correr 80, 85 metros para el marco rival, que cuando llega ya está prácticamente muerto, ahí es donde se complican las cosas. Yo también sigo creyendo, ojo, yo soy del pensamiento. Hay una foto ahí, muchachos, que mandé al grupo. Creo que aquí cometí un error, sí, una foto que mandé al grupo. Yo soy del pensamiento, Luis Guzmán. Yo soy del pensar, yo soy del creer que en esta Copa Oro, así como Estados Unidos la está viendo de menos, así como México también la está viendo de menos, a mí me parece que Honduras puede optar a ganarla. A mí me parece que Honduras debe ir a la Copa Oro y buscar ganar este torneo, porque ya es hora. Ahora, ojo, claro que vamos a ir recordando, ¿por qué recordábamos nosotros tanto aquella selección del profesor Charlatuples? Porque no había habido otra selección que nos llevara a un mundial, que nos hiciera sentir esa emoción, que nos diera esa alegría. ¿Por qué crees que todavía nosotros seguimos pensando de aquella selección de Honduras en la Copa Oro del 91? Aquella selección que estuvo a punto de quedar campeón en la primera edición, solamente no se logró por no haber sido efectivo en el penal decisivo. Seguimos recordando esa selección, Guzmán, porque no ha habido otra que se le haya acercado, que le haya podido equiparar. No ha habido otra que busque la manera de cómo Honduras puede llegar a un torneo importante como este del área y meterse a la final. Es por eso que mi pensamiento siempre se queda en el 91. Pero en este torneo, donde hay selecciones que al final, al final no le están dando importancia, en teoría, entonces aquí en práctica, en donde la selección de Honduras debería de buscar la manera de cómo intentar ganar esta Copa. Y fíjate que viendo esta selección, disculpa, viendo esta selección línea por línea, yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen equipo, Honduras tiene que dar la pelea con este equipo que lleva. Sí, Guzmán, pero el trabajo es sobre la cancha, Guzmán. No, estamos de acuerdo. Imagínate, Luis López, Erick Menjivar, Marlon Licona, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Johnny Leberón, Diego Rodríguez, Ever Alvarado, Feli Crisanto, Kevin Álvarez, Baby Flores, Walter Martínez, Juan Ángel Delgado, Brian Acosta, Alex López, Joe Benavides, Pone García, Michael Chirino, Carlos Fernández, Salve Ellis, Jerry Benson, Rommel Kioto y Edwin Solano. Yo creo que tenemos un buen equipo. Honduras tiene que apostar a ganar la Copa de Oro. Ya tenemos que dejarnos de cosas, tenemos que dejar de pensamientos mediocres, de que busquemos el tercer lugar, de que... No, 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 no. Honduras debe apostar a ganar la Copa de Oro. Ya ha pasado demasiado tiempo, demasiada mediocridad. Honduras tiene un buen equipo para darle pelea a cualquier selección. De hecho, lo demostró en los partidos anteriores, quizás faltándole muchos argumentos, muchas cosas, pero lo demostró que se puede. Entonces, yo creo que si Fabián Coito definitivamente sale a jugar los partidos y plantea los partidos de una manera diferente, en ataque, porque en defensa no hay nada que reprocharle, pero en ataque tiene que tener una mejor propuesta. Si Fabián Coito tiene una mejor propuesta en ataque, Honduras puede buscar el torneo definitivamente. Yo también, yo también, y es que yo estoy totalmente de acuerdo, que Honduras puede intentar ganar, puede intentar ganar, pero para intentar ganar, hay que crear nuevas estrategias. Ojo, Italia, Italia, se te defiende, pero Italia te pasa rápido al ataque con cinco, seis, con cuatro, cinco hombres, y cuando no se puede, cuando el equipo está bien parado al frente, ¿qué hacen los italianos? Darle un buen trato a la pelota y buscar la manera de cómo encontrar el espacio menos posible que se puede dar dentro del terreno de juego. Propa, y hablar de Sudamérica, es mucha distancia para hablar de Centroamérica y nuestras selecciones. O sea, es mucha distancia, mucha distancia, pero, pero, con lo que tiene la, yo a eso es a lo que voy, con lo que tiene la selección hondureña y con el nivel que se muestra en Centroamérica, Honduras debería de pelear, por el torneo, ya no se vale decir tercer lugar, cuarto lugar, no, 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 Honduras debe pelear por el torneo. Y van a apertar al frente y Honduras se mira mejor. Ojo, yo he visto esta hondureña Fabián Coito, que cuando ha buscado la manera de cómo presionar al rival en su propia cancha, obliga a que el rival se equivoque con el balón, porque esa es la presión alta. Ojo, tampoco es que podía ser, ok, tengo que aclarar una cosa, tampoco es que estoy dándole, enviando que el técnico cambie su sistema por uno, en donde busque la manera de cómo implementarlo, implementar la presión alta en los 90 minutos, eso es imposible, ningún equipo te va a hacer presión alta en los 90 minutos. Guzmán, pero cuando Leila lo ha hecho, en su momento, al minuto 33, que te hace 3, 4 minutos de presión alta, Honduras te recupera la pelota y te pasa inmediatamente el ataque. Cuando él decide hacerlo, pero cuando no lo hace, es bien fregado. Mira, habría que ver también si pasa por los jugadores también, ¿verdad? Porque... No pasa por ellos, no te va a pasar por ellos, vos sabes que el jugador siempre quiere buscar la manera de cómo demostrarle al rival que está listo. Pero estamos de acuerdo, lo que pasa es que mira, yo, mira, vos y yo podemos tener diferencia o diferentes pensamientos en cuanto a esto, de la parte técnica, de la parte táctica en cuanto a los entrenadores, porque los dos fuimos jugadores o somos jugadores, y tuvimos muchos técnicos y sabemos cómo se maneja la cosa dentro de los equipos. Pero, por ejemplo, yo pienso, la lógica me da esto, de que los técnicos, de acuerdo a lo que tienen, así juegan, y así son los argumentos que ellos buscan. ¡Él es la Uruguaya, Guzmán! ¡Él es la Uruguaya, Guzmán! ¡Él es la Uruguaya, con la única diferencia! Que acá no tenemos... Que acá no tenemos alguien como Cavani, que acá no tenemos alguien como... Nosotros tuvimos un entrenador uruguayo, y lo tuve dos veces, yo creo que vos lo tuviste conmigo, creo yo en la uno, ¿te acordás de Tato Ortiz? Del final de Tato Ortiz. Y el profe, lo tuve en Platense en el 2015, y él quería presión alta, presión alta, presión alta. Entonces, no siempre, no siempre los técnicos uruguayos son así, no siempre. Pero sí tenés razón, Honduras tiene que buscar, marcar diferencia en eso. A Honduras no le sirve de nada estarse defendiendo bien, si no va a atacar bien. Definitivamente, con eso no ganamos nada. En los últimos tres partidos que jugó Honduras, los últimos tres partidos que Honduras jugó, anotó dos goles. Sí, anotó dos goles. Apenas anotó dos goles y fue contra Costa Rica. Contra Estados Unidos no anotó ni tampoco contra México. Los últimos tres, hablo de los últimos tres. En la Copa, en la Nación, 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 sí, más el partido amistoso contra México. Jugó tres partidos. Te anotó dos goles en tres partidos. Te anotó. Pero a lo que yo voy es que tampoco te haya anotado un gol, dos goles en dos partidos diferentes. Te anotó dos goles en un solo partido. y no... ¡Adiós!